En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, especialmente al Consejo para las Relaciones Internacionales. Realmente es un honor, una alegría estar acá presente en este ámbito especializado de las Relaciones Internacionales. Y además en este ámbito, se da la particularidad de estar en esta mesa presentada por funcionarios públicos de más alto nivel. Es realmente una alegría contar con la presencia de la Vicepresidenta de Nación y por representantes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia. Las dos carteras que tienen vinculación directa con esta iniciativa que es del sector privado, por decirlo de alguna manera, que estamos encarando. Esto demuestra que ha excedido el ámbito académico, científico, para pasar a los hechos. Y realmente sentirse acompañados por las autoridades del Estado Nacional me llena a mí de orgullo. Y la verdad que es una alegría y un momento realmente para celebrar. Así que no quería pasar la oportunidad para agradecer. Voy a referir a algunas cuestiones muy particulares, a lo que es el diseño de este modelo, boceto, borrador del Tratado Internacional, y nos gusta llamarlo de esa manera porque tiene una particularidad, que ha sido elaborado de una manera participativa. Muchas veces suele decirse que ha sido elaborado por un grupo de, esto no es que era grande, juristas, pero en rigor de verdad ha sido elaborado de una manera participativa. Recuerdo en una reunión incluso en vicepresidencia con embajadores, en donde, bueno, de alguna manera también ha sido esto, ha ido nutriéndose de aportes, no solamente del plano nacional, sino también del plano latinoamericano. Porque esta es una particularidad, es un tratado que tiene un ámbito y una vocación de aplicación para Latinoamérica y el calibre. En esta inteligencia, el diseño de una corte internacional va a tener, además de la característica de complementariedad, una finalidad que hoy se escucha por parte de la ciudadanía. No solo la búsqueda de impartir justicia, en este caso a las cúpulas de aquellos que desarrollan o despliegan crímenes organizados, transnacionales, es decir, que se llevan a cabo en al menos un país o más, en dos países o más, mejor dicho, de manera organizada, sino que también tiene otra particularidad, que el tratado tiene una vocación de extinguir el dominio. Hoy parecería ser que por parte de la ciudadanía hay un reclamo de la recuperación de los activos que han sido producidos por parte de crímenes transnacionales. Y en este caso el tratado internacional o el modelo del tratado internacional así lo establece. Pero además tiene otra finalidad, que es la de establecer el denominado diálogo entre la dimensión internacional del derecho, por decir de alguna manera, y la normativa interna, es decir, los códigos penales de cada uno de los estados miembros que adhieran a este tratado internacional. Latinoamérica de esta manera va a crecer en conjunto contra el crimen organizado, a partir del diálogo entre las autoridades nacionales y este tratado internacional. En torno a los delitos tipificados, si bien es cierto que el narcotráfico es uno de los principales, no debemos perder el centro que existen también otras actividades que el tratado internacional tipifica como crímenes regionales. Algunos en los que son eminentes o claramente ilegales, como puede ser, por ejemplo, el tráfico de armas o de municiones. Pero también no debemos desconocer que existen otras figuras delictivas, modernas, contemporáneas, que también son compartidas por este tratado, como por ejemplo el lavado de activos. Y en esta inteligencia, el artículo 5 de este tratado, va a especificar los tipos criminales o tipos penales que tiene vocación de perseguir la Corte Penal Regional. Hablábamos de la persecución de cúpulas y justamente este tratado, la Corte Regional, va a tener una vocación de perseguir a las cúpulas. Quedará para los Estados-Nación seguir el desarrollo de la investigación criminal para el resto de los integrantes. Y por eso el Tratado Internacional tiene una clara especificación en cuanto a la imposición de una pena, a los efectos de evaluar cuál ha sido la función y cuál ha sido el rol que cada una de las personas que estará siendo juzgada va a llevar a cabo y se le va a imponer la pena en función del rol que ha cumplido en esa organización criminal. Es decir, cuál ha sido su participación en términos jerárquicos. Sabemos que estas bandas, estas organizaciones criminales, muchas veces están organizadas en términos de células o en términos jerárquicos. Y ahí habrá el Tribunal Internacional, el Tribunal Regional, que evalúa cuál ha sido el rol o el papel que ha cumplido cada uno de los integrantes. En cuanto a la composición de la Corte, hemos propuesto, y por supuesto está a revisión y qué mejor ámbito que Cali para escuchar las opiniones de los integrantes, hemos propuesto o ideado que cada Estado miembro que participe, que sea miembro de este tratado pueda y tenga la posibilidad de proponer un juez integrante de esta Corte Penal Regional con un término de aprobación por parte de las Asambleas a los efectos de evaluar la idoneidad de un futuro magistrado. No debemos olvidar que muchas veces los poderes judiciales han sido cooptados por las bandas criminales. Entonces ahí la organización, es decir, la Asamblea, prestará particular atención al momento de evaluar el pliego o la candidatura de cada uno de los jueces o los miembros que compongan la futura Corte Penal Regional. El convenio también concibe la necesidad de establecer y especificar fuerzas de prevención o fuerzas de seguridad de élite. Del nivel más avanzado, del nivel más desarrollado que tengan cada uno de los Estados miembros. No queremos generar una burocracia ni tampoco queremos que esta Corte Regional sea onerosa. Sabemos la deuda que muchas veces el sector público tiene con los ciudadanos respecto a la onerosidad de estar estableciendo órganos judiciales. En rigor de esa inteligencia, hemos diseñado y hemos propuesto que cada Estado miembro designe y atribuya a las fuerzas más especializadas de su seguridad la potestad y la función de asistir a la Corte Penal Regional. Sabemos que muchos de los cuerpos de seguridad de los Estados miembros son de alto rango, son de alta especificidad y son realmente profesionales. Aprovechemos esos recursos que han sido formados y que formen parte también y que asistan a la Corte Penal Regional. Lo mismo con las unidades de detención. Un tema muy particular y que debemos prestar particular interés. Cada Estado miembro se comprometerá a asignar una unidad de detención de máxima seguridad a los efectos y en la medida de lo posible que el sujeto detenido no quede detenido en el Estado miembro en el cual ha llevado a cabo la mayor cantidad de hechos, sino en otro, a los efectos de evitar aquellas circunstancias que son todas conocidas y que no las voy a señalar, en donde muchas veces por complicidad de algún servicio penitenciario termina dándose la fuga a aquel criminal transnacional que tal vez tanto costó atrapar. El modelo de tratado deja abierta algunas particularidades que sería bueno que en el diálogo que podamos empezar a establecer hoy podamos señalar, porque son cuestiones que están en pleno debate contemporáneo alrededor del desarrollo de la persecución internacional del crimen. En primer lugar, no tenemos que desconocer que habrá que hacer una adecuación de las constituciones nacionales de muchos de los Estados que quieren adherir. ¿Por qué digo esto? Porque el tratado, al menos preliminarmente, establece ciertos principios que habrá que poner en tela de juicio, habrá que adecuarlos a estas actividades criminales que evolucionan, lamentablemente, evolucionan mucho más rápido que el derecho, que habrá que estar a la altura de las circunstancias al momento de diseñar un tratado en esta inteligencia. Me refiero en primer lugar a la imprescriptibilidad. Cuando alguien habla de imprescriptibilidad, relaciona directamente aquellos crímenes de lesa humanidad. No nos estamos refiriendo acá, al menos técnicamente, a crímenes de lesa humanidad. Podríamos preguntarnos por qué no, pero no va a ser materia de esta conversación. Sí, tal vez tendríamos que estar analizándose el por qué no establecer la imprescriptibilidad en estos tipos de crímenes cuando en aquellas constituciones sean eventualmente revisadas o admitan en sede internacional la posibilidad de caer imprescriptibles en estos tipos de crímenes internacionales. El segundo de los desafíos que presentamos tiene que ver con el denominado juicio en ausencia. Es un debate que hoy, en la legislación interna, en la legislación argentina, está siendo presentado. En particular, en el caso de AMIA, el juicio que se persigue con la AMIA. Es un tema para debatir. Es un tema contemporáneo. Pero particularmente, la pregunta es por qué no analizar y admitir esta particularidad. Luego, como señalaba Fernando, el desarrollo de un protocolo adicional en lo que tiene que ver con la operatividad del cuerpo de fiscales. Ese cuerpo que va a estar impulsando, que va a estar indagando, que va a estar de alguna manera llevando a cabo la instrucción en el proceso. Habrá que desarrollarlo en un protocolo que deberá ser inteligente y particularmente respetuoso de todas las garantías del debido proceso. Y por último, como tema también para señalar la relación entre este tratado que aspiramos a que se convierta en un tratado internacional vigente y el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica existe un tratado internacional vigente que ha tenido acierto, que de alguna manera se encuentra en pleno desarrollo, pero que no tenemos que olvidar que este tratado no tiene como aspiración sancionar o perseguir a personas. No tiene por aspiración a estar estableciendo o imponer una pena y el descomiso de los bienes. Sino que tiene otra finalidad. Pero habrá que ver cuáles son las relaciones que adelantamos que sí existen entre uno y otra dimensión internacional. Cierro como comencé agradeciéndole a todos ustedes especialmente a CARI y a las autoridades presentes aquí del Poder Ejecutivo Nacional por este apoyo que están brindando para la expresión de esta corte ristral.